Oye, Pato Pato Yapo, ¿y? ¿Qué pasó con Sergio? ¿Qué le pasó a este hombre, weón? ¿Cómo? Mentira Puta la weá, disculpe, perdón, perdón Perdón por el exabrupto Eh, no, estaba en el baño, pero no está ¿Se lo tragó el water? No, no, no está No está, weón No está, literalmente no está Oye, entré al baño Lo abrí No está Pero weón No lo puedo entender, no está ¿Cachai? ¿Cómo que se fue? Oye, está el sopapo Está el sopapo Está la evidencia Está la evidencia Está la evidencia, está la evidencia ahí compañero O sea Y yo la reconozco Porque yo estuve en la SCA Y nosotros sabíamos que Lo de Sergio Freire tenía un color particular Era crónico Tenía un color particular Un color único En su estilo Así que Estuvo Estuvo ahí, efectivamente Pero mira Es como una cosa atemporal Estuvo, pero no está Estuvo No sé qué pasó Weón La gente ¿Qué dice la gente? Yo vi a Guatón Fantasma Arrugando diario Ayúdenme la gente Hablandándolo ¿Qué dice la gente, Juan? Oye, mira Ricardo Andrés dice La Z Siempre vuelvan las historias de caca Saludos desde Puerto Montt Cabrón No están escuchando De Puerto Montt Puta Mañana Gaffeter Es la Z Arreglando el baño Van a arreglar el baño Y van a recuperar a Sergio Bueno, el Gaffeter Van a recuperar a Sergio